Chalala, chalala, chalala Un misterio me contó, me lo dijo en gran secreto Pero pronto se aclaró y de aquel mucho se habló Pues se habló en el mundo entero Y fue por San Valentín, día del enamorado Que su sueño realizó, se casó y pareció que el cielo me hubiera encontrado Eres sueño embriagador, con figuras de una flor Ana María, Ana María Nunca he visto un ser igual, de belleza angelical Ana María, Ana María Como el más profundo mar Son tus ojos cuando miran Que enamoran al brillar sin quererse hacen amar Y no pueden ya olvidarse La, 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 la Nunca he visto un ser igual, de belleza angelical Ana María, Ana María Oh Ana María Oh Ana María